Estamos recibiendo a la doctora Kenia González Medina, jefa de atención médica en la Dirección Provincial de Salud Pública. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes para ti y para todos los televidentes. En la jornada anterior, en la reunión del Consejo de Defensa Provincial, se hizo énfasis en la baja percepción del riesgo que hoy tiene la población de Granma. Quizás a partir de aquí, hace siete días, no se dan casos positivos en la provincia de Granma, pero el doctor Ciro Estrada insistía de que en la provincia hay diez casos que dieron positivos. Y esto no quita que pueda haber alguna persona asintomática con la enfermedad. Incluso un dato que me gustaría que usted ampliara en él. Entre los diez casos de Granma estaba una joven de Guisa que vino de España, que junto a su niña dieron positivo al COVID-19. Y al día 14 de la enfermedad, cuando le realizan los exámenes a ella para ver si ya podía salir de alta, dio positivo al COVID-19 al día 14. Quiero que usted reflexione con los televidentes en torno a la baja percepción del riesgo y a esta situación con la joven guisera. Sí, efectivamente, Junel. En el caso de esta paciente de Guisa que vino de España, ella y su bebé, que dieron positivo, las dos y que de inmediato se aislaron en Santiago de Cuba, como está indicado, ya cumplieron su primera etapa, evolucionaron satisfactoriamente, no tuvieron ninguna complicación, pero siguiendo las indicaciones de que es repetirle la prueba antes de darle el alta de esos primeros 14 días, cuando les repiten la prueba efectivamente vuelve a dar positivo. Y a pesar de que ellas están asintomáticas, significa que ella tiene todavía el virus dentro. Se decide mantener el aislamiento porque ella no está asintomática, pero ella lo transmite. Por eso ella y su bebé se mantienen en aislamiento. Por eso insistimos en la importancia del aislamiento por 28 días. En aquellos casos que se le ha estado dando de alta de los centros de aislamiento, ya sea los viajeros o por contactos, es importante recalcar que deben mantener el aislamiento en sus viviendas y se debe mantener la vigilancia sobre ellos hasta completar 28 días de haber comenzado ese aislamiento. Hoy se fue un grupo, se están yendo desde el domingo, se está dando alta y se le está insistiendo en que es imprescindible, altamente necesario estar en vigilancia hasta los 28 días. De los viajeros, han salido más de 500 viajeros que estaban aislados. Hoy se le debe haber dado de alta un total de 25 que son llevados incluso hasta sus municipios de origen, pero se les exige precisamente, usted llegó a su municipio, pero tiene que estar aislado en su vivienda. ¿Es así, doctora? Así es, así es. Hay que ser disciplinado, hay que ser responsable. La tendencia en estos últimos días ha sido a la indisciplina social. Lo estamos apreciando en la movilidad de las personas en la calle, en la ingestión de bebidas alcohólicas. Están haciendo fiestas que aglomeran personas. En lugares, nosotros estamos recibiendo a diario las denuncias con dirección exacta de dónde están los problemas, que de inmediato, por supuesto, se canalizan por los canales correspondientes. Pero lo que estamos notando es que ha disminuido muchísimo la percepción del riesgo en la población. Algo muy, muy peligroso en estos momentos. Muy peligroso porque el hecho de que nuestra provincia no reporte hace siete días casos positivos no significa que el peligro haya pasado. Tenemos provincias cercanas que diariamente están reportando casos. Los televidentes pueden ver cuando el doctor Durán da el parte, cómo la cifra va ascendiendo, cómo todos los días hay un grupo de casos nuevos. Inclusive ha aumentado también la cifra de fallecidos. El peligro está latente. El virus está circulando. Y lo que apreciamos es un relajamiento de la disciplina social en estos últimos días. Inclusive una de las medidas que tomó el sector fue el eliminar las visitas a los hospitales y dejar solo un acompañante. Y ya vemos como en estos últimos días ya gran número de personas acudiendo a los hospitales de manera innecesaria a llevar comida, a tomarse la presión, a cualquier cosa y al hospital. Miren, el hospital es un lugar muy vulnerable. El hospital es un lugar donde van personas enfermas y donde se han atendido personas enfermas inicialmente mientras se traslada para su otro lugar. Es decir, que estamos poniendo en riesgo nuestras vidas cuando vamos allí de manera innecesaria. El paciente que está hospitalizado hoy tiene todo lo que necesita, su garantía de su alimentación para los días que va a permanecer hospitalizado. No es necesario que la familia vaya a llevarle comida. Vamos a evitar la presencia innecesaria en estas instituciones, como está establecido y como se estableció por nuestro Consejo de Defensa Provincial. Doctora, yo le propongo que hagamos un alto en la conversación. Vamos a recibir a Balbina Otero con los adelantos de la programación y al regreso vamos a estar conversando con usted. Y sería bueno hablar acerca de la movilidad de las personas dentro de la provincia. Ya usted se refería a casos positivos. En las últimas jornadas han sido, digamos, reiteradas las provincias de Holguín y Santiago de Cuba. Están en los límites de este territorio de Granma. Y hay personas que continúan de manera irresponsable moviéndose dentro de la provincia. Sobre eso y otros temas relacionados con el enfrentamiento al COVID-19, vamos a estar hablando aquí en la revista Frecuencia 12, que si se parece a alguien, es a usted. Estamos de regreso y continuamos conversando con la doctora Kenia González, jefa de atención. Atención médica en la Dirección Provincial de Salud Pública. Doctora, antes de entrar en detalle en las temáticas que ya habíamos previsto abordar en este segundo momento, quiero informarle a la población. Aquí en el programa se dio la información la semana anterior de dos personas que, vestidos con ropa de médico, habían agredido a una señora en el reparto Barrio Azul y habían realizado un robo con fuerza en el hogar de la señora. Y, bueno, ayer en el Consejo de Defensa se pedía a los medios de comunicación se informara a la población que habían sido apresados los autores de este hecho y que son procesados en este momento por las autoridades judiciales de nuestro territorio. Y también, bueno, se dio información de toda la actividad de enfrentamiento al delito que tiene lugar en la provincia en estos momentos en que se adoptan las medidas de prevención ante el COVID-19. Doctora, la movilidad de las personas ya no dentro del mismo municipio, sino en todo el territorio granmense. Sí, Yunel. Eso es algo también en lo que debemos de insistir porque también estamos notando en estos días un incremento de la movilidad tanto intraprovincial como interprovincial. Sabemos que una de las medidas que se tomaron fue el cierre de los viajes entre una provincia y otra. Sin embargo, sabemos, porque tenemos la información de que han seguido, hay personas que siguen viajando de manera indiscriminada porque no es lo mismo aquella persona que en el momento de tomar la medida estaba enferma, estaba hospitalizada en La Habana y coincidió con este SS y ya está de alta y se tomaron medidas y se han ido trayendo esas personas para acá, transporte ha ido garantizando el transporte, esas personas vienen con un seguimiento, se les da un seguimiento, eso está todo. Ese no es el tema. El problema está en aquellas personas que siguen viajando o para visitar, para hacer una visita social o para un tema comercial, para algo que en estos momentos no es de vital importancia. Esos viajes indiscriminados hoy ponen en mucho riesgo la situación de la provincia porque las provincias vecinas, como usted bien lo decía, Santiago, Holguín, Camagüey, Ciego de Ávila, Villa Clara, si hay un grupo de provincias donde ya se ha declarado una transmisión en la provincia como tal. No, hoy en el parte de este día se daba, Ciego de Ávila, 20 casos positivos. Entonces imagínense la cercanía de Ciego de Ávila para acá, imagínense las personas que ya hoy todo el que llegue a nuestra provincia, procedente de otra provincia, para nosotros ya constituye un caso de riesgo. Todo aquel que llegue de otra provincia. Precisamente ayer en la reunión del Consejo de Defensa se aclaraba por parte de la Dirección de Salud Pública que los viajeros que vengan de otra provincia tienen que hacer el aislamiento como sucedió con los que venían del exterior. Asimismo, estamos indicando, indicamos que la pesquisa que se está haciendo con el apoyo de los estudiantes y de otros trabajadores, de otras fuerzas, se busquen también, se intencione la búsqueda de estas personas en esa pesquisa. Y toda aquella vivienda donde declaren que le ha llegado en los últimos días un viajero de otra provincia también se va a poner en vigilancia. Por eso es importante que nuestra población se mantenga activa, que no oculten sintomatología, que no le oculten ninguna información a los pesquisadores, porque sencillamente si ocultamos esto lo que hacemos es poner en peligro la propia seguridad, la propia salud de esa familia, porque el peligro está latente. Hablando del aislamiento social, de las medidas de prevención con las personas incluso que han estado trabajando con estas personas que son contactos o personas posibles, positivos al COVID-19, ya en esta jornada van saliendo también de aislamiento un grupo de médicos que estuvieron trabajando con estas personas. A las 9 de la noche, todos los días dedicamos un aplauso al personal de la salud pública. Yo creo que hoy habría que dedicárselo también esta noche el aplauso a esos médicos de Granma que se mantuvieron 14 días aislados, que dieron negativo a la prueba del COVID-19, pero que tienen una familia también, que los estuvo esperando, que la familia tuvo que garantizar la retaguardia del hogar en tiempos del coronavirus, y todos sabemos lo que eso significa, y bueno, ayer también se hablaba de estos médicos que ya salen creo que hoy o mañana del aislamiento, y creo que habría que hacerle un reconocimiento a ellos también, doctora. Sí, como no. El primer grupo de médicos, enfermeras y personal de servicio que trabajó con los primeros pacientes que tuvimos hospitalizados, sale ahora el día 9 ya del aislamiento, se ha pasado mañana. Este grupo cumplió todas las medidas de bioseguridad, este fue el grupo que le tocó trabajar con el mayor número de casos sospechosos, inclusive casos que después dieron positivo, sin embargo, ninguno se ha enfermado, ninguno hasta el momento, no hemos tenido que lamentar ningún caso de enfermos en nuestros trabajadores. Este grupo, repito, sale el día 9, ahí están médicos, enfermeras, pantristas, auxiliar de limpieza, y para este grupo sí, creo que es muy, muy merecido todos los honores, todo el reconocimiento. Este grupo manifestó en pleno su disposición a continuar en la tarea, lo único que pidieron fue estar unos días en su casa con su familia, pero están dispuestos a volverse a incorporar a la tarea, creo que una actitud muy digna de resaltar. Tenemos otro grupo ya también en aislamiento, que comenzaron el aislamiento el domingo, igual con la misma disposición, y creo que es algo digno, digno de resaltar. Todo el personal, repito, no solo médicos y enfermeras, ahí tenemos pantristas, ahí tenemos auxiliares de limpieza, ahí tenemos choferes, ahí tenemos las tripulaciones del SIUM, que son los que trasladan los pacientes. Contrario a la situación triste, situación que está viviendo hoy Ecuador, donde ayer una de las noticias que era titular en América y en el mundo es la cantidad de médicos contagiados en Ecuador y la falta de recursos precisamente que tiene hoy el gobierno de ese país para atender al número de pacientes y, por supuesto, para dar respuesta al número de fallecidos que han habido en las últimas horas en ese país. Contrario a eso, los médicos grandmenses, ninguno ha dado positivo a la enfermedad. Asimismo, Junel, creo que hoy más que nunca se pone de evidencia la fortaleza de nuestro sistema de salud. Y creo que esto, si para algo va a servir esta epidemia, es para que las personas valoren realmente lo que tenemos aquí en nuestro país, que es un tesoro invaluable, que lo estamos demostrando tanto aquí como en el exterior. Así es, doctora. Yo quiero agradecerle también a usted, creo que en el aplauso de hoy a las 9 de la noche, que pensar en Kenia, que cada mediodía ha estado acompañándonos a esta hora en el programa para compartir con la familia que en casa nos acompaña. Hoy nos vamos a despedir, por supuesto, pidiéndole que usted interiorice la responsabilidad que tiene con su salud y con la de las personas que están a su alrededor. Usted, como persona, tiene un valor inmenso para usted y para los suyos. Por lo tanto, lo primero que tiene que hacer es cuidarse. Y para cuidarse, lo primero que hay que hacer es quedarse en casa. Aprovecho para felicitar ya al final del programa a un amigo que hoy está de cumpleaños. Se trata de Alexis, Alexis Rosabal. Está de cumpleaños, es el delegado de la Circunstición 5 del Consejo Popular de las Mangas. Así que, Alexis, a celebrarlo en casa con la gente que está ahí alrededor suyo, a cuidarse y a velar porque la gente de las mangas también se cuiden y se queden en casa. Nosotros volveremos el jueves, mañana miércoles tendremos perspectiva y le estaré esperando en una revista que si se parece a alguien, es a usted. Gracias. 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 Gracias.